Pero en mi vida yo siento aquel la 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 Me enamoré la 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 Yo amo cuando me dices mi lady Negarlo y pretender es tan difícil Pero te doy y siento la 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 Es muy la 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 Intento y no puedo, siempre voy Yo amo cuando me dices mi lady Está prohibido aguantar, no es fácil Pero te doy y siento la 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 Es muy la 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 Intento y no puedo, siempre voy corriendo hacia ti Yo me resisto, nunca lo quiero aceptar Somos amigos, pero te veo y siento aquel la 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 Los amigos no se suelen de este modo mirar ni besar Oh I... Oh I... Oh I... Oh I... Ahí... Gracias.